Venga. ¿Pero no te vayas? Por ahora, asistia. No, 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 no. ¿Qué? 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 Vamos, Chris. ¿Qué? ¿Qué? Ay, es Cristal. Lujo a la boda. Ay, le salió uno. Vamos. ¡Ay, ahí está bien! Ay, ahí también. Carma, carma instantánea. Cuidado con el karma. ¿Qué? Segunda. Segunda. Muerte. Escuadrón suicidio. ¡Escuadrón suicida! ¡Escuadrón suicida! ¡Punto! Una estufa. Solamente un pueblo. Vamos, Sabatita. Se siente bien feo. Vamos. ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh, eh! Me fue a visitar a mi debut en el circo y a gorronear palomitas. Ah, se estaba robando palomitas. Se estaba robando. ¡Qué buena onda! Porque es la primera vez que estás en el circo, ¿no? Es la primera vez y la gente de Cuauhtitlán, Iscali, los mandó mucho saludar a ustedes dos, ¿no? ¡Ay, gracias, Mika! Yo les pedí que nos sigan en el Instagram. Ah, bueno, pues síganos en Instagram. ¡Ándale! Porque seguro no vamos a llegar al millón. ¡Vamos a llegar, Capi! ¡De optimista! Yo creo que no llegamos. Ya casi llegamos a 900 mil. Estamos sanaditos. O sea, tenemos que terminar por lo menos la semana. Yo creo que esta semana cumplimos el millón. Obviamente, etiqueta de amigos para que esto siga sumando y sumando y sumando. Sí. Pero cuéntame más, oye. Ya voy a empezar a seguir yo la cuenta. ¿Quién no lo había seguido? Yo lo tengo bloqueado, pero ya voy a empezar a seguirlo. Quiero ver cómo te la pasaste. Me fue muy bien en el circo. Chequen esto. Llevé mis pelucas y todo. ¡Ah, conté peluca! ¡No! ¡No!